Tus escalofríos son mis escalofríos Tus sudores son mis sudores Tus sonrisas mis alegrías Y tus llantos son mis aguas frías Tus esperanzas son mis esperanzas Tus ilusiones son mis ilusiones Tus fantasías son mis fantasías Y tus pesadillas son mis melodías Estoy tan dentro de ti Estoy tan unido a ti Que no hay nada que me importa O que me impida el vivir Este enorme renecí Tus promesas son mis promesas Tus palabras son mis palabras Tu sombra sigue a mi sombra Tu almohada es mi almohada Todo se repite en ti Todo te sigue desde mi ser Nunca más podría ser Vivir separado de ti Tus esperanzas son mis esperanzas Tus ilusiones son mis ilusiones Tus fantasías son mis fantasías Y tus pesadillas son mis melodías Estoy tan dentro de ti Estoy tan dentro de ti Estoy tan unido a ti Estoy tan unido a ti Que no hay nada que me importa O que me impida el vivir Este enorme renecí Este enorme renecí Tus promesas son mis promesas Tus palabras son mis palabras Tu sombra sigue a mi sombra Tu almohada es mi almohada Todo se repite en ti Todo te sigue desde mi ser Nunca más podría ser Vivir separado de ti Vivir separado de ti Estoy tan dentro de ti Estoy tan dentro de ti Estoy tan unido a ti Que no hay nada que me impida Que no hay nada que me impida Y me importa El vivir este enorme renecí Estoy tan unido a ti